Hola amigos y bienvenidos a dar un paso más en la búsqueda de la verdad que nos oculta. Bueno, ¿os habéis parado a pensar en todas esas bebidas que ingerimos todos los días, los fines de semana, por semana y en cualquier tipo de ocasión? ¿Os habéis parado a pensar en todos esos edulcorantes artificiales, colorantes e incluso también componentes que están considerados cancerígenos? ¿Os habéis parado a pensar en todo eso que ingerimos todos los días? Pues en efecto, las bebidas que ingerimos a diario tienen colorantes y conservantes y cada día intentan prolongar su vida y mejorar también su sabor. Bueno, metiéndoles más y más sustancias nocivas para la salud. Lo curioso es que mucha gente todavía se pregunta, ¿no? ¿Por qué cada vez aumentan más los casos de cáncer? La respuesta es obvia. La verdad es que os podría dar muchos componentes que se le añaden a las bebidas. Como por ejemplo el famoso E-130 o el E-131 mismamente, que son colorantes que están considerados como cancerígenos. También existen los antioxidantes E-310, E-311 y E-312 que están presentes en las bebidas gaseosas y, evidentemente, que también están demostrados que son cancerígenos. Bueno, la verdad es que estos que están ahí presidiendo la Organización Mundial de la Salud o la OMS nos han dicho que las carnes rojas son cancerígenas y, sin embargo, rara vez, si os fijáis, rara vez advierten de los colorantes o conservantes peligrosos. Y lo más increíble, de Monsanto ya ni se les ocurre hablar. Es decir, de los alimentos transgénicos que son tan altamente nocivos, tampoco se les ocurre hablar. Y la verdad es que, bueno, sobra que lo diga yo, que los alimentos transgénicos son nocivos para los seres humanos, ya que son nocivos incluso para los animales. Y está demostrado incluso que pesticidas de Monsanto han destruido cultivos y por ello ya han recibido las primeras denuncias procedentes de agricultores que han sido contaminados, han sido contagiados extrañamente de unas bacterias extrañas e incluso han contraído extrañas enfermedades producidas a raíz de estos pesticidas que ya han sido comercializados por Monsanto. Bueno, pero hoy no nos vamos a centrar en eso. Hoy nos vamos a centrar precisamente en tres tipos de bebidas que consumimos con bastante asiduidad, que son altamente nocivas para la salud. De hecho, podrían matarte lentamente si las consumes frecuentemente. Número 3. Bebidas isotónicas Las bebidas isotónicas Bebidas azucaradas con alto contenido en sales minerales que se venden con colores muy atractivos. Pero detrás de estas bebidas coloreadas hay un trasfondo muy peligroso para nuestra salud. Las bebidas isotónicas se empezaron a comercializar en un principio para el uso de deportistas, pero el poder del dinero ha transformado esta industria de manera que ahora ya las venden para el consumo diario. Y es precisamente el consumo diario de este tipo de bebidas un error que no debemos cometer. En efecto, este tipo de bebidas realizan un aporte extra de minerales para nuestro organismo. Pero esto es bueno si se han perdido anteriormente por medio del ejercicio. Pero no es tan bueno tener ese aporte extra si no lo necesitamos. Realmente el problema está cuando mucha gente que no practica deporte ingiere estas bebidas para reponer minerales y acaba por sustituir el agua por ellas. En este caso, nuestro cuerpo recibe un aporte extra de minerales que normalmente recibimos a través de los alimentos y que en una persona que no practica deporte son suficientes. En estos casos, nuestro organismo aumenta su nivel de sodio, potasio y micronutrientes que son las sustancias que suelen contener este tipo de bebidas. Al acumular diariamente este tipo de minerales los riñones empiezan a dañarse. El ritmo cardíaco se altera y aumenta la retención de líquidos. Además, algunos tipos de bebidas isotónicas contienen colorantes cancerígenos como el azul o el E-131 y en ningún caso se debe abusar de ellas. Lo mejor para hidratarse es el agua y en el caso de hacer ejercicio intenso muy de vez en cuando las bebidas isotónicas. Número 2 Bebidas energéticas Las bebidas energéticas como el Red Bull son una bomba de relojería para nuestro organismo. De hecho, una sola lata equivale a cuatro tazas llenas de café. Algo excesivo si se abusa de ello. De hecho, un reciente estudio de la Universidad de Bonn en Alemania que publicó la revista de la radiológica Alsasieri of North America ha señalado que las bebidas energéticas con cafeína y taurina tienen a corto plazo un impacto significativo en las contracciones del corazón. Además, nunca hay que consumirlas para reponer los líquidos perdidos en la actividad física intensa porque la cafeína tiene efectos diuréticos y aumenta el riesgo de deshidratación. Dichas bebidas como el Red Bull están prohibidas en Francia, Dinamarca o Uruguay e incluso pueden hacer más daño que lo citado anteriormente si se combinan con alcohol ya que aumentaría drásticamente el riesgo de muerte súbita o paro cardíaco y derrame cerebral provocando previamente taquicardias que pueden durar horas. Número 1 La Coca-Cola En este caso, la publicidad es más poderosa que la razón y la gente sigue consumiendo grandes cantidades de esta bebida pese a que los medios de todo el mundo han desaconsejado consumirla de manera habitual. La famosa Coca-Cola es una auténtica bomba para nuestro organismo ya que contiene el colorante caramelo 4 que es el que le da el color negro. Se sospecha que este colorante es cancerígeno. Pero eso solo es el principio ya que la Coca-Cola tiene ácido fosfórico que cumple una doble función devastadora para el organismo. Primero, aumenta el riesgo de padecer osteoporosis ya que una dieta con altos niveles de fosfato se ha relacionado directamente con esta enfermedad. Pero el ácido fosfórico realiza un efecto inmediato y mucho peor ya que oculta el exceso de sabor azucarado de la Coca-Cola haciendo que el cuerpo no lo rechace. De esta manera estaremos ingiriendo por cada lata más de 10 cucharadas de azúcar sin saberlo. Cualquier persona podría saber esto e ingerir la versión light o cero una versión que no lleva azúcar pero lleva algo peor si cabe el ciclamato de sodio un agente potencialmente cancerígeno. Lo peor de todo esto es que elijamos Coca-Cola light o cero o la Coca-Cola normal los efectos son devastadores y comúnmente aunque la persona elija la Coca-Cola normal el hígado convertirá las 10 cucharadas de azúcar que ha ingerido en grasa una cantidad de grasa muy peligrosa para el organismo. Pero los peligros de la Coca-Cola no se acaban ahí ya que tiene ingredientes muy pero que muy peligrosos como por ejemplo el ciclamato de sodio o el E-952 que como hemos comentado es un sustituto del azúcar que tiene un sabor 200 veces más dulce que el mismo. Fue suprimido en Estados Unidos en las dos Coreas en Japón en Singapur todo eso en los años 60 y 70 porque se había demostrado que causaba cáncer en ratas. Pero en 1979 han venido nuestros amigos de la Organización Mundial de la Salud y los volvieron a permitir. Pero bueno también tenemos el famoso ingrediente E-950 o AC-sulfamo de potasio un compuesto que también es mucho más dulce que el azúcar que contiene éter de metilo y agrava el funcionamiento del sistema cardiovascular. Asimismo también contiene ácido aspartico una sustancia que también puede excitar el sistema nervioso como si fuera como si ingiriéramos mucho café y con el tiempo también puede crear incluso adición. Pero bueno aparte del ácido aspartico que es el E-950 también tenemos el E-951 que es el famoso aspartamo que tiene mucho que ver con el E-950 también lo tiene la Coca-Cola precisamente y es químicamente inestable ya que a temperaturas elevadas cuando se calienta se descompone en metanol creo que sobra decir que el metanol es muy peligroso ya que tan solo con una cantidad pequeña como no sé 5 mililitros ya es suficiente como para destruir el nervio óptico y causar una ceguera irreversible. Pero los ingredientes peligrosos de la Coca-Cola no se acaban ahí ya que también tenemos el E-338 o ácido ortofosfórico que puede causar irritación en la piel y en los ojos también tenemos otro ingrediente más el E-211 que también es peligroso también le llaman benzoato de sodio y según un estudio realizado por Peter Piper de la británica Universidad de Sheffield reveló que este compuesto causa un daño significativo al desactivar el ADN esto evidentemente es muy peligroso ya que puede provocar enfermedades en un futuro como puede ser el Parkinson por si fuera poco la Coca-Cola tiene unos ingredientes muy agresivos que se han usado por ejemplo para limpiar óxido como se puede observar en varios vídeos que están colgados en la red se puede incluso tirar por el váter y limpiaría el propio váter así que imaginaros los ingredientes que tiene esta bebida e incluso hay quien dice que se puede usar como pesticida lo peor es que ha muerto más gente por consumo de Coca-Cola que por fumar marihuana pero la diferencia es que una está prohibida y la otra no también es bien sabido que destruye el esmalte dental rápidamente e incluso se sabe que la Coca-Cola tiene un jarabe de maíz transgénico entre sus ingredientes pero nadie la prohíbe aún así los que han fabricado la Coca-Cola tienen el coraje de venderla como la chispa de la vida cuando en realidad es la chispa de la muerte de la muerte Gracias por ver el video.